Las dos secciones de la central de abastos de Celaya siguen operando, ya que ofrecen productos perecederos y de primera necesidad. Sin embargo, vendedores de cereales, frutas, legumbres, hortalizas y huevo reportan que las ventas han bajado hasta 60%. A diferencia de supermercados y tiendas, ellos no pueden subir sus precios. No podemos subirlo nosotros mucho, además porque nosotros aquí tenemos competencia directa. Sí, el del frente, el del lado, vende lo mismo que yo. Entonces imagina que si yo, por ejemplo, hubo uno de las 50 y el de las 40. Ya estamos abriendo normal, o sea, desde que se inició la cuarentena seguimos abriendo normal, pero sí. Tenemos que seguir laborando, mientras las autoridades ya que me decían que iban a recortar nuestro horario, pero seguimos igual trabajando. Medios nacionales han señalado que en la central de abastos en la Ciudad de México, las actividades continúan con normalidad. El sitio es un punto de riesgo debido a las multitudes que lo visitan, pero los comerciantes helayenses confían en que siguiendo al pie de la letra las medidas sanitarias, se mantendrán a salvo. No hay ningún caso que sepamos, no. Ya rápido hay que correr la voz, pero no, para nada. Lo único que les preocupa es que si se prolonga la contingencia y se rompe la cadena productiva, se perderán aún más empleos e incrementará la delincuencia. Con información de Luzárate e imágenes de Martín Rodríguez, Correo al Punto.